TAUPADAC TAUPADAC Latido, pulso, emoción, proyecto. Latido de ocho emprendedoras. Unión. Unión que enriquece todo aquello que hacemos. Cada una de nosotras importa y aporta. Así nació nuestra pequeña cooperativa. Y así late día a día, junto a los más pequeños de hoy y sus familias. La educación es nuestra pasión. Por ello impulsamos un proyecto educativo innovador y en continua evolución. De la escuela a la calle vamos para conocer nuestro entorno, comprar nuestro almuerzo, bailar con los gigantes, leer en la biblioteca, bañarnos en la piscina, compostar los restos de comida. En la escuela mil caminos se nos ofrecen, mil miradas y mil lenguajes. Respeto, confianza, amor, atención y escucha. Acompañamos a nuestras familias en este gran viaje, la crianza. Para todo ello, un equipo en red, un equipo en crecimiento, donde la calidad educativa es nuestra preferencia. Actualmente gestionamos la escuela infantil de Ahoiz, pero miramos con vocación la posibilidad de crecer. Taupadak, Ana, Maider, Edurne, Marina, Maider, Garazi, Joseba, Izurine.